Géminis, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día de hoy a la que verías este video fue el momento que fuiste guiado o guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vámonos rápidamente a medir tu energía. Muy contento de estar con ustedes aquí, para Géminis es un horóscopo completo donde vamos a hablar de dinero trabajo, parte sentimental y relaciones y sobre la parte de la salud. Muchísimas gracias por cada uno de sus mensajes en el momento que estuve atravesando, fue de fortaleza. Aquí estamos con esta edición de horóscopos pero completos para cada uno de ustedes en agradecimiento por tanto amor recibido por cada uno de ustedes. Vámonos rápidamente a tu mensaje de los arcángeles en este mismo instante para los pertenecientes al maravilloso signo de Géminis, dice de la siguiente manera los mensajes de los arcángeles para ustedes, dice nunca permitas que otros cambien tus sueños y manera de ver la vida. Es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Géminis. Vámonos rápidamente a tu mensaje de la parte laboral, la salud y dinero, pero vámonos con este deck para cada uno de ustedes. Bien, vámonos con Géminis, no sin antes recordarles que se suscriban y activen la campanita para que me lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te estaré respondiendo. Bien, vámonos a medir rápidamente para los pertenecientes al maravilloso signo de Géminis, su energía. Bien, nueve de bastos para ustedes. En este mismo instante abrimos con el caballero de pentáculos. En la parte laboral, esta carta nos hace referencia a una tendencia que vienes pasando de hace mucho tiempo atrás, Géminis. Tendencia que tiene que ver prácticamente con situaciones a las que te has enfrentado, pero que te tienen un poco pensante. ¿Por qué? Porque a nivel laboral has tratado de buscar iniciativas, proyectos, planes, propósitos, pero tienes que tener en cuenta muchas cosas, Géminis, y es que no puedes estar confiando cada una de tus cosas. Mira cómo de alguna manera se presentan situaciones o sientes que las cosas se están dando, pero en el último momento ese objetivo se viene abajo. ¿Por qué? Porque tienes que ser prudente. Nadie, absolutamente nadie, está en el corazón de nadie. Vas a tener que enfrentar algunas situaciones que están relacionadas con deudas, situaciones que no es porque tú no hayas querido. Son situaciones que tal vez de pronto te están atormentando un poco, pero tienes que ser un poquito objetivo y empezar a proyectar de alguna manera las cosas tal cual como son. Aprovecha la buena energía que en estos momentos se refleja para que recibas lo que te has propuesto. Tres de copas y seis de bastos nos indican que a partir del próximo mes se van a abrir puertas y posibilidades a que puedas estar allí generando como algunos aspectos positivos a tu vida. A partir de esos días las inversiones y la creatividad van a pasar a un primer plano, pero vas a tener que estar dispuesto a medir tu energía para no equivocarte, para no confiar en los demás. Mira cómo hay personas que han estado a tu alrededor y que te han estado allí, digamos que emocionando o que te han estado allí tratando de conquistar para que estés tú allí atento como a algunas situaciones como sociedades. No es momento en este mismo instante que estés allí. Tienes que empezar a preocuparte de alguna manera primero por tus cosas. A partir de este próximo mes las inversiones van a ser totalmente positivas. Lo que tienes que estar un poquito atento, atenta a lo que se va a generar. Hay algo muy importante que nos indica el ocho de bastos y es que tienes que estar muy pendiente de tus gastos. ¿Por qué? Porque el dinero que has invertido últimamente en algunas cosas que tú has creído que han sido relevantes es lo que te está haciendo falta en los próximos días. Por eso es aquí en donde el carro nos indica esta carta que tienes que empezar a evaluar y a tomar decisiones positivas en lo que tiene que ver con las finanzas. La fuerza. Tienes que tener en el fondo, Géminis, esas situaciones claras de lo que quieres llevar. ¿Cómo lo quieres llevar? ¿Cómo lo quieres proyectar? Para que no estés de pronto en situaciones que te ponen en un estrés, que te preocupan. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a organizar cada una de tus cosas. Está bien que ayudes a muchas personas que están a tu alrededor y que de alguna manera el 3 de Pentáculo nos indica que le das la mano. Esto está muy bien, pero no te estés quitando tanto el pan de la boca porque en el momento puntual que necesitas tal vez de pronto una proyección, un consejo. Digamos que esas personas a quienes tú le brindas la mano sientes que dan la espalda. Por eso tienes que empezar a organizar muchas cosas. Tienes que empezar a observar un poco más allá. Hay muchas personas a tu alrededor que de alguna u otra manera se favorecen de las cosas. Y eso es lo que tú tienes que tener pendiente. Poner un stop para que las cosas empiecen a evolucionar de una manera prudente. En la medida que lo hagas, eso no te va a hacer mala persona, sino que te va a llevar a un camino para que de alguna manera empieces a lograr tus objetivos. ¿Por qué? Porque sí están allí, digamos que totalmente importantes esos objetivos a los que estás concentrado y a lo que estás idealizando. Eso está muy bien, pero tienes que materializar. ¿Por qué? Porque estás lleno o llena de incertidumbres. La carta del ermitaño nos está indicando que en este mismo instante hay situaciones allí que te preocupan, pero para que todos los niveles tienes que empezar a poner un stop a ciertas cosas. Principalmente a personas que están a tu alrededor que siempre están allí, Géminis, tratando de buscar la manera que se aprovechen de ti. Por eso tienes que poner ciertos niveles. Bien, Géminis, continuamos viviendo tu energía. Y ahora vámonos con la parte de las emociones, con la parte de los sentimientos. No sin antes recordarte que si no estás suscrito o no estás suscrita, te invito a que te actives la campanita, que te suscribas para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, vámonos con tu mensaje, con el oráculo de la luz en la parte de los sentimientos. Si estás interesada o interesado en una consulta personalizada, ahí está mi WhatsApp. De manera personal te doy el valor de la consulta. Bien, en la parte de las relaciones abrimos con la carta que ya está en marcha. Es decir, deja de darle vueltas y sigue adelante. Tú conoces tu verdadero rumbo. Hay situaciones, Géminis, por las que estás atravesando en este mismo instante y que tal vez de pronto no has tenido como esa fuerza de voluntad en romper ciertos esquemas para que brille la luz en ti. Es decir, trata de soltar muchas situaciones en tu vida que están generando de pronto ciertos bloqueos. Esta carta o estas cartas es importante mirar y analizarla, lo que significa porque has comenzado un ciclo para dar y recibir amor. Eso está muy bien, pero realmente tienes que mirar de qué manera empiezas tú a ejercer esta situación porque no puedes estar dentro de un impulso en el que seas tú quien solamente esté alando esa cuerda o esté alando esa situación solamente hacia el extremo, hacia ti. Recuerda que una relación pareja se hace en base a dos personas. Entonces, tiene que haber un equilibrio de la balanza y para que no te sientas tú totalmente cargada o totalmente cargado que solamente estás tú aportando a la situación. Es un momento ideal en este mismo instante para crear el lugar, para dedicarte a muchas cosas que generen un poco la energía y el entorno en tu hogar. Prestale atención quienes llegan a tu casa. ¿Por qué? Porque nadie está absolutamente en el corazón de nadie. Hay algunos influjos de energías muy beneficiosos que podrían estar generando muchas situaciones positivas a nivel sentimientos. Para quienes están atravesando en este mismo instante una energía un poquito rara o extraña, es importante que empieces a analizar de qué estás tú atado o atada. ¿Qué es lo que tienes que soltar para que empiece a llegar esa situación a la que quieres? Mira que hay ciertas situaciones mentales ancladas en ti que no te están permitiendo mirar de una manera objetiva más allá y eso es lo que genera ciertas situaciones en este mismo momento de incertidumbre. Muchas ideas que te dan en la cabeza. A veces eso te pone a pensar y a tomar, a dudar en las determinaciones puntuales que tienes que tomar. Así que es importante, digamos, ser un poquito cautelosa, cauteloso a lo que quieras hacer. En este mismo instante, este momento es importante para que entres en un proceso de analizar ciertas cosas o ciertas situaciones que para ti pueden ser un poco relevantes, pero que en este mismo momento tienes que ser un poquito explícita hacia lo que quieres. ¿Por qué? Porque realmente hay cosas muy positivas que se van a presentar, claro que sí, pero tienes que tener la convicción espiritual que sí lo puedes lograr. Estás allí, digamos que, a esperas de qué puede pasar. Hay personas que están allí a espera de qué puede pasar, si de pronto puede haber alguna comunicación y te encuentras así, mirando hacia el horizonte, en situaciones que estás desaprovechando, en muchas situaciones que el universo tal vez de pronto te tiene preparado, preparada de manera positiva y tú no lo estás viendo de esa manera objetiva ni de esa manera puntual. Por eso es importante que empieces allí a sacar, a desanclar esas cosas que a nivel mental te están generando como ciertas situaciones géminis y eso es importante que lo empieces ya a trabajar, a soltar, a cerrar ciclos, a estar un poquito más preocupada o más preocupado por el amor propio para que empieces a entrar en ese balance del equilibrio del que te mereces y en el que precisamente debes empezar a trabajar géminis. Continuamos midiendo tu energía, ahora vámonos con tu mensajito de la salud, no sin antes géminis, regalarte el número de ángel para esta semana, para los pertenecientes al maravilloso signo de géminis. Su número de ángel es el siguiente, es el número 49. Busca en internet ángel número 49 y vas a recibir una respuesta totalmente espiritual. Vamos a mirar en este mismo instante con el tarot astral, vamos a darte ese mensaje de la salud, no sin antes invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Si estás interesada o interesado en consultas personalizadas, aquí está mi WhatsApp, de manera personal te doy respuesta. Bien, continuamos midiendo tu energía géminis en lo que tiene que ver con la parte de la salud. En este mismo instante el tarot astral, tienes la oportunidad de trazar nuevos estilos de vida que te van a permitir sentirte mejor. Presta la atención a esas situaciones un poquito extrañas que están pasando en tu cuerpo porque realmente siempre se lo estás relacionando al estrés y no es así. Es clave el manejo que empieces a manejar tu vida íntima de una manera totalmente diferente porque ahí es donde puede estar repercutiendo muchas cosas. Entonces hay que ser un poco equilibrado o equilibrada hacia las cosas. Tienes que empezar digamos que a mirar ciertas cosas en las que tal vez de pronto te estás entregando mucho. A nivel familia hay situaciones allí que desde lejos estás observando y son situaciones puntuales que tienen que ser totalmente analizadas pero no puedes estar tú géminis allí en cada plan, proyecto, propósito de las personas tratando de solucionarle la vida a los demás. La carta de la luna nos indica que estás pasando por un periodo un poco de incertidumbre porque hay cosas a las que te estás descuidando a nivel salud y es importante que empieces a replantear muchas cosas porque algo podría sentir digamos o afectar la carta de la brújula tanto en la parte emocional y eso te está generando como ciertos impactos, te está bajando la energía, no estás como con ese entusiasmo pero es por eso porque te estás llevando a pecho absolutamente muchas cosas, cosas que no hacen parte de ti pero que de alguna manera tienes que empezar a frenar. Sí, estás en una etapa en la que tal vez de pronto te duele ver algunas situaciones a nivel familia pero pues de alguna manera también tienes que preocuparte por ti mismo o por ti misma. Bien, tienes que saber escoger y dividir los compromisos, no te estés echando todas las cargas encima. Tienes que ser un poquito más elocuente con eso. ¿Para qué? Porque a partir de los próximos días va a venir un cambio o una corriente de energía totalmente diferente que es la que tienes que aprovechar. Mira que ya se acerca fin de año y de alguna manera vienen muchas emociones que esa corriente de energía positiva te va a impulsar a muchas cosas. Por eso es importante que en este mismo instante empieces a evaluar, a mirar, a observar de una manera puntual qué es lo que quieres en tu vida para que las cosas allí, Géminis, empiecen a tomar un orden puntual. Deja el estrés un poquito al lado, no te estés digamos que desviviendo por las situaciones familiares que pasan. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas por las que tienes que luchar. Tienes que preocuparte por ti. Esto no quiere decir que te vas a desentender de algunas obligaciones a nivel familia, con hermanos, con familiares muy cercanos, pero sí tratar de manejar el equilibrio de la balanza para que las cosas allí empiecen a tomar un puntual sincretismo para que todo empiece a fluir paulatinamente, para que todo empiece a tomar un aspecto puntual. Trata de echar a un lado a estas personas tóxicas que están a tu alrededor. Mira cómo hay personas que simplemente están allí para mortificarte, personas que están allí para siempre mirar de qué manera tú les resuelves la vida. Por eso trata de replantear personas tóxicas a un lado. Trata de mirar cómo está en este mismo instante la evolución de tu vida, porque a nivel salud tienes que empezar a buscar ciertas cosas de diferenciación. Entonces es importante esa situación allí. Así que toma de decisiones. A un lado las personas tóxicas, no te estés llevando todo a pecho, Géminis, porque de alguna manera eso te está afectando con estrés, con no dejarte dormir, con estar preocupado o preocupado por las situaciones y eso te está conllevando a ciertas desmejorías a nivel salud. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.